El benchmarking, definición, es el proceso mediante el cual se recopila información y se obtienen nuevas ideas, mediante la preparación de aspectos de tu empresa con los líderes y los competidores en el cuerpo del mercado. Otra de las debilidades que encontramos del benchmarking es el proceso continuo y sistemático de evaluar los productos, servicios o procesos en las organizaciones que son reconocidas por ser representativas de las mejores prácticas para efectos de mejora organizacional. El benchmarking tiene las siguientes características. Es un proceso continuo. Es un proceso sistemático y estructurado. Está basado en medir y comparar. Se realiza para aprender mejores formas de operar. El benchmarking tiene la siguiente ruta. Primero, analizar procesos internos. Segundo, examinar la competencia. Tercero, analizar la información. Cuarto, planificar mejora de procesos. Y quinto, implementar mejoras. Hay dos tipos de benchmarking. El benchmarking interno y el benchmarking competitivo. Las ventajas del benchmarking. Aplicable a cualquier proceso. Herramienta de mejoramiento continuo. Útil para hacer pronósticos. Mejorar procesos y prácticas laborales. Y ayuda a la planificación estratégica. Y dentro de las desventajas del benchmarking encontramos. Un alto costo para implementarlo. Requiere de recursos humanos capacitados. Es un proceso largo, continuo. Y no es un proceso que deba elegirse cuando se investiga. Cuestiones ordinales. Es decir, debe hacerse constantemente. La matriz de evaluación del benchmarking. Procesos, resultados, éxitos. Benchmarking. ¿Qué? Las empresas se preguntan. ¿Qué? ¿Debo comprarme? ¿Qué proceso debo comprar frente a otra empresa? ¿Qué? ¿Qué es exactamente lo mismo? ¿Qué? ¿O qué es lo mejor? Tres, ¿cómo lo hacemos? Es una evaluación interna que se hace en la empresa para saber qué debo comparar y qué debo mejorar. Y cuatro, ¿cómo lo hace la competencia? Entonces, nosotros, ¿qué hacemos y cómo lo hacemos? Y la competencia o ellos, ¿qué es lo mejor que hacen y cómo lo hacen? Procesos, prácticas y métodos. Empresas que aplican el benchmarking. Por ejemplo, el competitivo. Estas tratan de averiguar cuáles son esas estrategias y esos procesos que llevan su competencia. Aunque es difícil, pues es poca la información que se puede averiguar, ya que como son empresas que compiten entre ellas, es muy poca la información que se puede adquirir. Por ejemplo, Coca-Cola y Pepsi son marcas muy reconocidas y ese es un estilo de benchmarking comparación frente a lo que ellos hacen. Este es utilizado mediante comparaciones con la competencia directa, se hace con empresas que se dedican al mismo mercado. Conclusión del benchmarking. El benchmarking es la herramienta administrativa de más aplicación en cualquier mercado, ya sea de gran tamaño o entre las mismas empresas. Implementado, quizá no a nivel corrupto, sino a nivel de espionaje, lo que va en contravía con lo que requiere esta herramienta. ¡Suscríbete al canal!